Hola clase, todavía estamos en los cuentos populares. Recuérdate que los cuentos populares muchas veces tienen por personajes animales que actúan o hablan como personas. Entonces, en este video vamos a aprender sobre los, destacar quién son los personajes. Personajes. Vamos a hablar de lo que hacen y de cómo se sienten. Ahora, en Caperucita Roja, ¿quién es el personaje? ¿Cuántos personajes tenemos? Tenemos Caperucita Roja, muy bien, ¿qué más? La Abuela, muy bien, ¿qué más? El Lobo. Cada uno de estos personajes tiene un papel. Bueno, la Caperucita Roja es una niña y se va a su abuela y está muy feliz cuando se va a su abuela. La abuela, al fin del cuento, está espantada del Lobo. Y el Lobo, en el principio primero, está contento porque se va a comer la abuela y la Caperucita Roja, pero al fin ya está triste porque no se pudo comer los personajes. También tenemos otros personajes. Tenemos los tres cerditos. En los tres cerditos tenemos uno, dos, tres, tres cerditos y el Lobo. Los tres son personajes. Al principio del texto, los tres cerditos están construyendo casa y están felices. En el medio, ellos tienen miedo del Lobo y en el fin están felices otra vez porque el Lobo ya se fue. El Lobo, en el otro lado, en el principio, en el medio, está feliz porque se va a comer unos cerditos, pero al fin, como no se pudo comer los cerditos, está decepcionado. Todos los libros tienen personajes. Por ejemplo, aquí en la gallinita roja, la gallinita roja es también un cuento popular. Y en este personaje principal es la gallina. Y ella es una gallina muy trabajadora porque solita está haciendo pan. Hay otros personajes. Hay el perro, hay, ¿qué más que tenemos? Tenemos el ganso, la ganza, el gato y todos ellos tienen personalidades diferentes. El perro siempre está cansado, la gata siempre se está cuidando y la ganza, no sé, tiene también sus características. Entonces, cuando hablamos de los personajes, queremos hablar de cómo se sienten y qué son. También, como la gallinita roja, estaba muy trabajadora. También el último cerdito, como la gallinita roja, estaba muy trabajador también porque hizo una casa que es más difícil de hacer. Todos los libros tienen personajes y estos personajes tienen sentimientos. Y tienen personalidad.